Esta es una máquina Luqui Luqui Esta máquina es derecha Vamos a ver que es derecha o es izquierda Esta ranura está sesgada hacia su mano derecha Si estuviera al revés es izquierda Y es importante porque se está tan diferente Entonces vamos a desarmar el carro Porque esta máquina Va a estar enhebrando La razón porque se Porque el cangrejo está oxidado Entonces quitan estos dos Los van a quitar No tengan miedo Lo zafan Y hay que limpiar aquí Todo esto se llama el raceway Está sucio Hay que fijarse en esta lámina Esta está muy abierta Y aquí va a atorar el hilo ¿Ya vieron? Aquí hay que cerrarla un poco La cierran Se llama muelle de balancín La cierro Porque esa abertura Entonces el hilo se traba ahí O sea, debe estar más pegadita Hacia esta pieza que le llaman paloma o balancín Varía en En los países En Estados Unidos le llaman Charol driver Esta hay que ver que no se haya quebrado Porque a veces se quiebre este Y eso hace que baile el cangrejo Y no les va a coser ¿Ok? Entonces sin miedo al éxito Este van a quitar Este tornillo Entonces queda muelle Esto Vean esto Esto está sucio Eso se lija Esto está sucio Esto se lija O sea, hay que retirar todo esto Porque esto hace que se trabe O que rebiente Hay que revisar esta sección Que no esté picada Si está picada Líjela No es necesario cambiar A veces se quiebra una de estas dos patas Si la ven quebrada Vean Son parejas Si se ven quebradas Ustedes la cambian Es barato Yo se los vendo 45 pesos Este Estoy en Ciudad de México Envía toda la refleca mexicana Este Hay que revisar esto Se llama muelle de carro A veces está picado Y eso causa también problemas También si se le zafa Algunos de estos tornillos Hay que volverlo a poner Se los pongo así de frente Y como se mira Por si lo llegan a cambiar A veces lo ponen al revés No, así va como está ahorita Miren bien Ok Yo voy a limpiar estas secciones Y ya lo voy a ensamblar Voy a revisar esto Que no esté picado Hay que revisar La altura de la barra Ahorita que la desarmaron Y esta barra está un poco abajo Miren Ah, no, está bien Esto Esta orilla Que se llama Esto se llama Balancino Paloma Pero aquí está devastado ¿Por qué? Porque es el guardagujas Entonces la mitad de esta orilla Debe de partir el ojo A la mitad La orilla superior Esta altura es correcta En el punto más bajo Del viaje de la barra Este debe estar a la mitad Es bien importante Porque si no Aunque Si la altura de la barra Está mal No les va a coser No les va a coser Aunque la ponga a tiempo Bien, ahora Este, ya la orme Ya le limpie Esta, esta máquina Venía lastimada Esta sección Se lija Ok No pasa nada Aquí nada más se pone Ya tiene la ranura No Lo único que va a checar Cuando lo pone Dale vueltas Porque a veces No metemos bien el carro O sea No embona bien Y atora la máquina Entonces siempre Que mueven A cualquier pieza Que calibren Le dan una vueltita Al volante con la mano De manera de ver Que esté suave Es muy Ok Ahora aquí Esto se llama cochina Esta separación Es correcta Debe de estar así Separado ¿Por qué? Porque cuando pasa un borde Se abre Empuja los discos De la tensión Que es esto Y después Se les enhebra Debe de haber una separación Para que no pase eso Si Entonces Si revienta O sea Atora Es que puede estar picando Esa sección también Hay que revisar también Que no esté sumida La placa La placa a veces Se le sume O se pica Si no está muy No está picada Pero está sumida La voltean Y le pegan O sea Aquí está la placa de dientes Esa es placa de dientes Que quede planita Debe estar Para el parejo Las dos Los dientes La altura de los dientes Solamente debe de ser El grabado del diente No más Si la sube de más No le va a avanzar Ahora A veces también no avanza Porque el pie No descansa Firmemente en la placa Entonces eso se corrige De aquí Debe aflojar Y bajar la barra De manera que Cuando la aguja Este abajo El pie Prensatelas Este descansando Firmemente En la placa de dientes Ok Si tienen su pie Tirado hacia un lado De aquí También se corrige Se afloja Y pues se alinea Entonces cuando hacen Ese ajuste Ustedes bajan la aguja La bajan Para que esto quede Exactamente Descansando Firmemente También debe de haber Presión aquí Si no hay suficiente Presión No les avanza Ok Ahora Que más Que más Que más Que más Bueno Esto les voy a enseñar Otra cosa Que no saben Espérenme Entonces ahora Les voy a explicar Algo que luego Pregunta Este alambrito A veces les quiebra Si no lo trae Va a seguir cosiendo bien Nada más Se aprieta un poco Más la tensión No quiere decir Que sobre La razón De ese alambre Es para Jala el exceso De hilo Que no se usa Por puntada A veces Pues si estás En una región Donde no hay Pues nada más Lo único que hacen Es apretar más La tensión Esa si es muy útil Cuando coces licra O cosas muy delgadas Porque da el último Jaloncito Y eso hace que No te arrugue la tela Cuando no lo tiene Pues puede que pase Ok Entonces les pongo Aquí se arma así Se pone este Y este que se encuentre Este que se encuentre Con el otro Siempre Fíjense ahí Porque luego Entra pelusas Y este Y no No es Y no se dan cuenta Y por eso Está enhebrando O haciendo bolas O reventando Es importante Entonces no hay tensión Se fijan Mira Aquí Así se arma Ok Listo Voy a mostrar Fíjense Vamos a Les voy a enseñar Lo del tiempo De alimentación Esta placa Está doblada Hacia abajo A veces no avanza Porque se sumió Como ahí Que está sumido Si está sumida A veces no avanza Porque en esta máquina Viene muy bien Pero hay una Es que esta pieza La trae de antimonio Y se quiebra Entonces ya no hace El movimiento Y se quiebra Por atrás Cuando apreten En este tornillo Para subir o bajar Los dientes No apreten mucho Aunque quiebran la pieza En la mayoría De las máquinas Viene de antimonio En la Laki No viene De ese material Bueno ¿Qué más? Está Entonces Después de decir El movimiento De los dientes Fíjense El diente Debe de subir Avanzar Y acabar así De avanzar Enfrente Y luego ya bajar Aquí está correcto Pero hay veces Que sube Sube así Y en lugar de avanzar Y bajar Sube Y va haciendo esto O sea baja Entonces no va a avanzar bien Cuando hacen ese aguste Ponen la puntada Lo más largo Y se van a ir Acá atrás Eso para que Haga el movimiento Que les expliqué Cómo debe de ser Se afloja este tornillo Y se acomó Se rota Lo van a rotar Hasta que consigan Que los dientes Suban Avancen Y bajen Ok Nada de que Nada de que sube Y va haciendo esto No Debe subir Avanzar el diente Y bajar Eso es aquí Ok Ahí van a estar jugando Con él Hasta lograrlo Con este tornillo Ok O sea Afloja el tornillo Que tiene el otro Tiene otro acá atrás Este realmente Es de peso Para que No La máquina Tenga más facilidad De rotar Pero bueno Aflojan los dos Y lo van rotando Hasta conseguir Que los dientes Se muevan Como les digo Es bien importante Es una de las cosas Más importantes Porque luego La gente que arregla Pues sabe A lo mejor Acomodar el cangrejo Pero no sabe Que el tiempo De alimentación Es crucial Para que la formación De puntada Sea correcta Si eso no está En un buen movimiento La puntada Queda Enhebrando Así apriete Uno mucho La tensión Es otra cosa Que no saben Pero ya se los dije Ok Entonces Esto sería todo Estoy en Ciudad de México 557-501-85 Si quieren compartir Se les agradece Este Una manita arriba Gracias De miedo Ok Es que